Que yo salí del fuego y mis heridas han cerrado Allí conocí a locura y junto a ella he caminado Conozco a quien vio la muerte y mira hacia otro lado Y también conozco a quien la ha desafiado A quien desde entonces el pulso le ha aguantado A quien desde entonces mil batallas ha ganado Aquel que no se rinde y brinda con una sonrisa Se merece mil vidas sin una sola estambida Por el calor de los tuyos y el valor que siempre muestras Para callar el murmullo tu grito es la respuesta Grita, grita contra la tormenta Grita que eres fuerte y que aguantas lo que venga Grita porque tienes a mucho por qué vivir Grita un poco más por cada cicatriz Aquel quien es feliz siempre lucha y nunca calla Tendrá la última palabra y ganará otra batalla Tu fuerza de voluntad y el apoyo de tu gente Tu cuerpo ya es de metal, siempre firme y resistente He visto tipos duros aunque no lo aparente No hay nada más valioso que el sonreír del valiente Ganar cada batalla pues estas solo son retos Una historia más para contar a tus nietos Una historia más con la que ganar su respeto Otra más que te convierte en el héroe más completo Cuenta como venciste a tus rivales en segundos Cuenta como eres el hombre más fuerte del mundo Es posible caerse pero siempre será absurdo No volverse a levantar dejando todo en el impulso Has perdido siempre al miedo con tus propias manos Has dejado boquiabierto al que miraba preocupado Alguien no lo entiende pero siempre has demostrado Que nada puede contigo y has adiós o solo humano Aunque el torrente es fuerte y haya piedras del terreno La barca aún sigue intacta y nosotros enteros Sobre todo ahora que estamos bajo fuego de mortero Me da igual si el motor falla Yo seré tu remo, tu fuerza de voluntad Y el empujón de tu gente, tu cuerpo ya es de metal Nada hay más resistente Tú eres un tipo duro y tu sonrisa no nos miente Nada valoro más que tu sonreír valiente Lo siento Tiene que ser un tipo de GEORGIA Aquí hay más resistencia ¿ Vog Shelafel Siаковos De Ich Qu Kag De